Algunos partidos y campeonatos tienen finales de película. Y otra vez en los films, se volcaron a rozarse con el fútbol, una pasión de multitudes. Las siguientes cinco son las mejores películas futboleras. La mexicana Rudy Curzi cuenta la historia de dos hermanos luchando uno contra el otro por defender diferentes camisetas, aún sabiendo que en la vida real jamás hubieran mostrado esa faceta. En Me Imagine, Vinny Jones encarna el papel de Danny Meehan, antiguo capitán de la selección inglesa que cae preso y arma un equipo con reclusos para enfrentarse al conjunto de los guardias del recinto. No podía faltar una película de Pelé. Y en el nacimiento de una leyenda, se cuenta todo lo que vivió el brasileño desde que nació hasta ganar la Copa del Mundo en Suecia, 1958. En Green Street, Matt Buckner es expulsado de la Universidad de Harvard y viaja a Londres para ver a su hermana hasta que finaliza formando parte de los hooligans fanáticos del West Ham United. Escape a la victoria está basada en un hecho real, aunque varió su final, ya que un equipo de presos de la Segunda Guerra Mundial logra escapar tras un partido ante una selección de futbolistas alemanes. Rudy Curzi, Mi Machine, Pelé, el nacimiento de una leyenda, Green Street. Y escape a la victoria, las cinco mejores películas futboleras en nuestro video de YouTube perteneciente a Gol TV. ¡Dios there